El secretario de finanzas de Michoacán, Carlos Río Valencia, presentó este jueves al gobernador Jesús Reina García su renuncia al cargo. El gobierno del estado informó a través del comunicado que el funcionario argumentó motivos personales para separarse de la dependencia que dirigía desde el pasado 13 de marzo. Al menos 32 integrantes del grupo de autodefensa que opera en Tepalcatepec, Michoacán, serán incorporados a la policía de este municipio que ahora estará dirigida por un militar de alto rango. Se trata del coronel del ejército mexicano que llegará próximamente a la corporación, confirmó el propio alcalde Guillermo Valencia Reyes. Los hechos violentos que se registraron la semana pasada en Michoacán originaron la cancelación del 10% de reservaciones en hoteles de Morelia, lo que podría originar que no se supere la derrama económica de los 100 millones de pesos que dejaron el año pasado los pacientes, proyectó Enrique Rivera Ruiz, secretario de Turismo Municipal. Al menos 250 choferes y concesionarios de diversas rutas del servicio urbano de Morelia tomaron las instalaciones de la Comisión Coordinadora del Transporte, exigen que cese de los operativos del implemento a la dependencia para retirar la circulación de las unidades piratas, así como el apoyo a la autoridad para regularizar y adquirir nuevas unidades. Pese a la protesta de transportistas, no serán retirados los operativos para sancionar a los prestadores de servicio urbano que no porten licencia de manejo seguro de viajero, advirtió Ignacio Colina Quirós, coordinador del transporte de Michoacán. Agregó que no hay recursos para apoyar la modernización de las unidades como lo piden los transportistas. El representante de la CNOP de Michoacán, del sector transporte Héctor Castañeda Cizumbo, dijo que las negociaciones con el titular de la Comisión Coordinadora del Transporte, Ignacio Colina Quirós, se encuentran estancadas, por lo que las pláticas se celebraron esta mañana con representantes de la Secretaría de Gobierno. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este jueves 1 de agosto en Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 13 grados centígrados y máximas de 24 grados, con altas probabilidades de lluvias por la tarde. La afluencia de la humedad hacia el interior del país provocará nublados con lluvias moderadas a fuertes en los estados de México y Michoacán. Cuasar TV, las noticias en breve.